Por eso, cada vez que le preguntan por la sentencia judicial de su líder, Pedro Castillo responde así. Ha sido condenado no por corrucción, sino por la corrucción. Castillo juega con las palabras. Ha sido condenado no por corrucción, sino por la corrucción. Y usa un eslogan. Sin embargo, Vladimir Serrón sí tiene una sentencia firme por negociación incompatible. El 4 de noviembre del año pasado, con este documento de 11 páginas, la Corte Suprema, la última instancia, le dijo que no había nada que hacer. Serrón está condenado de manera suspendida a cuatro años por delito de corrupción. Declarar inadmisibles los recursos de casación excepcional interpuestos por los sentenciados Vladimir Roy Serrón Rojas. Serrón, por lo tanto, puede ser señalado como corrupto por sus adversarios. ¿Qué han hecho entonces para salvarlo? Irse hasta el sol de la molina. En diciembre.